Fracción de un número. Primero vamos bajando la fracción un tercio, D es multiplicación y ahora el 24. Como hay multiplicación, cualquiera de los de arriba se podría simplificar con el que está debajo o dividir. En este caso dividir porque 24 entre 3 es división exacta, así que baja el de arriba 1 por... Y acá 24 entre 3 es 8. Y 1 por 8 es 8. Y ahí termina. Misma idea debajo. 4 séptimos, D que es multiplicación. Como 42 entre 7 es exacto, baja 4 por... ya 42 entre 7 es 6. Y 4 por 6 es 24. Y ahí termina. No olvides que si la división no sería exacta, tendríamos que simplificar. En este caso ahí termina. Gracias. Gracias.